Para derretir y gratinar es necesario someter el queso al calor, cambiando su apariencia y textura. Si bien son dos técnicas con principios similares, el objetivo es diferente. Cada uno tiene características muy especiales que harán de un plato un momento único. El gratinado es una técnica que se utiliza generalmente para decorar alimentos llevados al horno. El objetivo principal es crear una rica capa crujiente de color dorado que oculte los deliciosos secretos que están encerrados en ella para sorprender a los comensales. Además de añadir sabor y generar un olor inigualable, permite que los alimentos que se encuentran debajo conserven su temperatura, textura, jugos y aroma de manera concentrada. Los quesos más utilizados para gratinar son el queso parmesano, sabana, holandés y emmental. Quesos ricos y delicados en sabor y que añaden un toque especial a tus preparaciones. Para mejorar tus gratinados es ideal añadir un poco de pan rallado al queso. De esta manera conseguirás que la corteza del gratin sea mucho más crocante y deliciosa. Cuando se habla de fundir o derretir, se refiere a la técnica de devolver alimentos sólidos en líquidos mediante el uso del calor, con el fin de hacer salsas, acompañar sopa o sumergir otros alimentos en el líquido para obtener nuevos sabores. Para obtener un buen fundido, se debe mantener el queso a fuego lento, revolviendo constantemente para que no forme grumos o se queme. Recuerda que el objetivo no es que quede crujiente, sino que le aporte mayor cremosidad a tus platos. Los mejores quesos para fundir son el mozzarella, doble crema, gruyere y el queso azul. La mayoría de ellos se estiran y disuelven uniformemente al calentarse. Combinan muy bien con cremas de legumbres y en salsas para carnes blancas y rojas. Los quesos alpina te dan la libertad de elegir si quieres sorprender con un plato gratinado o hacer algo divertido fundiendo algunos quesos en tus recetas.